No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambió el singular Sin miedo papito, ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo No te cierres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo No intentes definirlo Y ven acá, amor Ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá, amor Ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento bebé No trates de enamorarme O no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Yo por nadie me enamoro Lo siento bebé No trates de enamorarme O no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Eh, eh Te digo que ni lo intentes Eh La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti Mami, tú eres exigente Y bella que ando excelente Eh Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cúpido es un güey de bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina Ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase Yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo Tocándonos Pa' esto sí Pero pa' que yo no Haciéndolo Tocándonos Pa' chingar sí Pero pa' serio no Pa' eso no lo siento Eh 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 No trates de enamorarme O no te hago poro Eh Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Yo estoy puesta pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No es por nadie más oro Lo siento bebé No es por nadie más No, 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 no. No, no, no.